Yo dame tu mano, milagrosa El humo de la medicine, mis olvídame de las cosas Intenté amar, me salió mal Me movió el money, empecé a josear Me escapé, mi alma estaba cansada No tengo futuro, lo tiene mi voz Ahora decí en la mala, si progresé, si nada Yo no sé vos, fuck that Vi mentira en su cara, hay mierdas claras Me escapé, mi alma estaba cansada No tengo futuro, lo tiene mi voz Ahora decí en la mala, si progresé, si nada Yo no sé vos, fuck that Vi mentira en su cara, hay mierdas claras Nunca excluía a la gente, sola se fue la gente Sé quién estuvo siempre, varios se me murieron Me lo guardé en la mente El peor eso lo noto, mañana seré un genio Pero hoy soy un loco, loco que tiene un sueño La vida no dio poco Y eso que vivió mucho, vi cartucho Vi dinero, limpio y sucio Tengo astucia, salí del guero Pero nunca te vendí un discurso Hago trap, trap, rap, pop, pop, punk Y en ninguno te disgusto Me disculpo, yo la vimos y ya no me asusto Ya no soy el mismo que era antes Enfoqué mi mente en ser cantante Se viró el que no quiso ser parte Sé que mi valor pasó el bastante Cambié mi musicalía No empatizo en su realidad Fuck al mundo y su manía Mi alma no me dejó cambiar Me salió mal Me movió el money Y empecé a josear Uh, uh ¡Gracias!